Presentamos, hoy en la cocina navideña Buenos días queridos amigos, bienvenidos a hoy en la cocina Hoy estamos preparando deliciosos postres Empezamos la semana dulce, la semana de postres para compartir De cosas dulces para comer en familia en estas fechas tan especiales navideñas Para compartir con la familia Bueno, tengo yo por acá todos mis ingredientes Pero yo quiero que vaya usted y tome papel y lápiz rapidito Para que no se pierda ningún detalle de la receta Y puede elaborarla pronto en casa Si bien estas recetas son un poquito demoradas por la cantidad de ingredientes Pues la vamos a hacer fácil, rápida, sencilla y sobre todo muy rica Para que usted pueda hacerla fácilmente en estas navidades Así es que ya tienen donde anotar, pues le voy a dar a detalle los ingredientes Yo tengo por acá mantequilla que voy a mezclar con azúcar y esencia de vainilla Voy a agregar un poco de ralladura de naranja, puede ser también ralladura de limón Y dos huevos, esta va a ser la base de mi receta Aparte tengo yo ingredientes líquidos ¿Qué ingredientes líquidos tengo? Tengo licor de frutas, que es con el que yo he macerado estas frutas Ustedes pueden ver en la parte de abajo, puede ser brandy, puede ser ron añejo Lo que ustedes quieran y se va a convertir en licor de frutas porque ya tiene el sabor de las frutas Tengo por acá un azúcar invertido, si es que ustedes se fijan ahí ¿Cómo hago el azúcar invertido? Fácil, solamente agua y azúcar y dejan disolver hasta que espese un poquito Tengo azúcar invertido y voy a poner también a esto agua hirviendo Y si es que les hace falta líquido, pues algo de jugo de naranja, les va a ir muy bien Tengo también los ingredientes secos que son harina, acá tengo unas especias Tengo canela, tengo pimienta, clavo de olor, nuez moscada y sal Para dar ese toque especiado, ese toque especial también para mi pastel Y tengo por acá algo de polvo de hornear que me va a ayudar a que crezca el pastel Para bañar mi pastel, tengo por acá un poco de licor, azúcar, especias dulces Y también algo de agua que está por allá ya hirviendo con anticipación para poder colocarlo Y también tengo mi cubierta que va a ser azúcar impalpable con claras de huevo y jugo de limón Así es que ya estamos con todos los ingredientes Tengo la base, tengo los ingredientes secos, los líquidos y también algo de cubierta y algo de baño Así es que voy por acá para empezar a batir la mantequilla Recuerden fijarse ustedes que esta mantequilla esté suave, esté suavizada Si es que no está muy suave, pues nosotros vamos a suavizarla un poquito Voy a romper en pedazos Y recuerden que aquí voy a agregar mantequilla y voy a agregar también azúcar ¿Y qué azúcar tengo que agregar? Pues por supuesto tiene que ser azúcar Valdez Dulce Milagro, Dulce Ecuador, los productos Valdez son sinónimo de calidad por más de 130 años Además que no solamente nos ofrece azúcar blanca normal, sino también azúcar morena Por supuesto, Stevia Azúcar y la nueva Stevia Valdez Así es que usted no puede perderse de probar estos azúcares tan especiales de la compañía azucarera Valdez Y miren acá como tengo ya esta mantequilla troceada con calma Ustedes van a trocearla para luego facilitar el batido Y voy a agregar aquí el azúcar primero con la mantequilla para lograr que se vuelva cremosa la mezcla Yo voy a batir con un batidor eléctrico de preferencia para que sea más fácil Si yo no tengo batidor eléctrico y lo que voy a hacer es a mano Pues yo puedo suavizar un poco más la mantequilla para poder elaborar Ahí tengan cuidado que va a saltar un poquito hasta que suavice la mantequilla Miren ahí cuando ya se ha unificado todo, cuando ustedes se fijan ya no hay los cubos de mantequilla Sino ya está todo como en un solo lugar ya mezclado Entonces ahora voy a agregar algo de vainilla para darle sabor También con cuidado para que no salte el líquido de la vainilla Perfecto, ¿qué más voy a agregar aquí de aroma, de sabor? Pues voy a agregar la ralladura de una naranja ¿Por qué no la he rallado antes? Porque es mejor rallar directamente acá Porque si rayo en un plato aparte se van a perder esos aceites esenciales, ese sabor especial de la naranja Listo Tengo entonces la ralladura de naranja Voy a colocar por acá Miren ahí como está esa ralladura Fíjense ustedes como está esa ralladura de naranja Gruesita, ¿no? Que se sienta, que sea algo ahí bastante importante en mi preparación Y voy a seguir batiendo Entonces miren, yo voy a agregar ahora huevos de uno en uno Vamos a batir Perfecto, la mezcla se va haciendo más cremosa Y agrego el otro huevo Y voy a batir Perfecto Listo, pero yo quiero preguntarles a ustedes Si quieren que sus alimentos se vean siempre frescos Para preparar sus mejores alimentos Y obviamente con calidad pues deben hacerlo con los elementos de Electrolux Electrolux nos ofrece diferentes diseños en pequeños electrodomésticos Y una amplia línea de refrigeradoras con la que tus alimentos estarán listos para tu día a día Y en cualquier momento Además la línea de cocinas de inducción te permite elaborar recetas Y tenerlas listas de inmediato con el mejor sabor Muchas gracias Electrolux por darnos tantas opciones Por brindarnos a todos la oportunidad de trabajar contigo Pues yo voy a seguir batiendo esto un poco más hasta que esté esponjoso Y regreso enseguida del corte comercial Estamos ya de regreso a punto de terminar de batir Voy a darle un último batido para que no se separe lo líquido de la grasa Pero yo ya tengo mi mezcla esponjosa Ya está toda bien mezclada, bien homogénea Que es lo que yo quería encontrar ahora en esta preparación ¿Cuánto tiempo yo he batido? Pues nada más 8 minutos Tiempo suficiente para que esa cantidad sobre todo ¿No es cierto? Esa cantidad de mantequilla, de azúcar, de huevos enteros en realidad ¿No es cierto? Se vuelvan ya esponjosos y sobre todo se mezclan Si está así como grumoso, como lo miran acá No hay problema, es porque el agua y el aceite no se juntan Entonces es la mezcla de los huevos con la mantequilla Pero es normal, va a irse perdiendo esos grumos Cuando agreguemos harina y cuando agreguemos también los ingredientes líquidos Yo voy a agregar acá en la harina todas mis especies dulces y la sal Y también voy a agregar el polvo de hornear y voy a mezclar muy bien Y yo quiero darles una recomendación importante Ustedes quieren cuidar su salud dental Pues yo les recomiendo que lo hagan con el doctor Juan Andrés Vicuña Y la doctora Adriana Eguiguren Ellos son especializados en México Y nos ofrecen servicios en ortodoncia, ortopedio maxilofacial, rehabilitación oral con o sin implantes Coronas, dentaduras, puentes, carillas, blanqueamientos dentales Y dan servicios especiales para labio, paladar hendido Niños con capacidades especiales, compensación dental y cirugía ortognática También por supuesto tienen ustedes tratamientos dentales completos Gracias al doctor Juan Andrés Vicuña y la doctora Adriana Eguiguren Así que ustedes no duden en visitarlos y en atenderse Porque los dientes son muy importantes para nosotros Así es que bueno, seguimos por acá comiendo un poco de dulce también Y vamos a mezclar estos ingredientes secos Que serían pues harina y sus especies Algo de sal Y miren, yo para ganar algo de tiempo Voy a poner acá ya a hacer mi baño Tengo el agua hirviendo y voy a colocar el licor Sí, el licor Haz un poco el fuego para que se pierda ya un poco de líquido Agrego azúcar, bastante abundante azúcar El baño es dulce, sí Porque lo que me va a ayudar es a mantener y a hidratar Y tengo por acá algunas especies dulces Voy a colocarlas todas Y voy a dejar que eso hierva y se cocine Y al final agrego unas gotas de limón Si es que ustedes gustan O si quieren solamente limón en la cubierta al final Como ustedes se acomoden Y como a ustedes les guste Pues bien, entonces ahora que voy a hacer Voy a mezclar también, tengo por allá mis ingredientes líquidos Es que tengo ya mis ingredientes secos mezclados acá Y mis ingredientes líquidos Tengo el licor de las frutas Que obviamente voy a tratar de que no caigan las frutas Las frutas voy a ponerlas luego Entonces voy a colocar el licor de mis frutas Una pequeña cantidad de mi azúcar invertido Que tengo ahí Y un poco de agua hirviendo Que tenía preparada Para disolver todo esto, ¿no es cierto? Y si me hace falta pues algo de jugo de naranja Me va muy bien Jugo de limón también Y ahí ustedes van mirando cuánto más ponerlo Pues ahí tienen agua hirviendo un poco más Por si acaso necesiten Vamos a agregar primero un poco de secos Y envolver muy bien esto Para que esté listo Perfecto Y voy a estar pendiente ya que esté hirviendo el agua Que se disuelva ese azúcar Y miren como mezclo yo Voy formando una masa Y voy agregando también mis ingredientes líquidos Alternando, ¿no? Aunque pueden ustedes acompañar este delicioso pastel Pues con cualquier comida navideña Con un pavo, con un pernil Y por supuesto Ustedes quieren saber en dónde comprar Julio César nos va a decir en dónde Analia, un consejo Embutidos Piggy Alimentos de confianza Visite el Delicato Piggy En Avenida 10 de Agosto Y Francisco Moscoso Esquina O en Avenida La Castellana y Segovia Sector Aeropuerto En Cuenca Perfecto Estamos aquí ya con esta masita casi formada Seguimos agregando Alternando, ¿no? Líquidos Y secos ¡Qué rico! Esta tortita ya desde ahora Ustedes van a sentir ese olor Delicioso Las frutas que estábamos macerando Ustedes deberán macerar por lo menos Unos 3, 4 días de anticipación Queda riquísimo Pero al menos con unas 2 horas de anticipación Para que ustedes puedan tener algo de ese licor En las frutas Si ustedes no han tenido tiempo Pues pueden colocarlas en agua hirviendo Para hidratarlas Y luego agregar algo de licor Pero también si usted quiere hacer mucha preparación De las frutas en licor Que duran hasta 6 meses quizá Si es que no se preocupe de guardar Por supuesto De preferencia en refrigeración Si usted Puede hacerlo en un frasco hermético Puede ser fuera del refrigerador Pero De preferencia en el refrigerador Y solamente frutos deshidratados Con licor puro Puede ser Como les decía Brandy O ron Que ustedes quieran Perfecto Voy a seguir elaborando Ya me faltan nada más Dos partes Entonces voy a poner aquí La mitad de harina Y la otra mitad al final Miren allá como voy Ya está Estoy hirviendo Lo que voy a hacer es esperar A que se reduzca un poco Para que tenga un poquito más de textura Esa preparación Si ustedes quieren verse bien Y quieren tratamientos 100% garantizados Y 100% personalizados Ustedes tienen que ir al Centro de Estética Integral Naitre Por supuesto Que siempre les van a dar a ustedes Servicios especializados Rituales Faciales Ustedes van a tener Masajes corporales Reducción de medidas localizadas Plan anticelulitis Asesoría nutricional Además de masajes relajantes Y especiales paquetes para novias Visita Naitre En la calle Girasoles y Pau Carbamba Edificio Girasoles Planta Baja Y puedes hacer tus citas Al 408-94-33 O al 096-77-40-689 Naitre Por supuesto es Como te gusta estar Así es que Debes Visitar Naitre Perfecto Agrego La última parte de líquidos Y una vez La última parte De secos Y mezclo perfectamente Para que esto Se sienta Delicioso Si usted quiere que esto Se vea mas oscuro Pues puede ponerle Algo de color caramelo Que es como una Esencia Como un color Que les venden Así en el supermercado Y si es que No tienen a la mano Pues color caramelo Lo que pueden hacer Es colocar algo de cacao En polvo sin azúcar Y tendrían una mezcla Bastante oscurita Rica Delicioso Listo Lo que voy a hacer Yo con esto Es colocar en un molde Para horno Y listo Colocamos así Equitativamente En todo el molde Que se me vaya Por los lados Muy bien Listo Yo voy a colocar Esto en el molde Y voy a colocar Al horno A 180 grados Por aproximadamente 45 minutos Yo regreso enseguida Del corte comercial Corona navideña Ingredientes Una taza de mantequilla Una cucharadita De esencia de vainilla Media taza de azúcar Talladura de naranja Dos huevos Media taza de azúcar Invertida Un cuarto de taza De agua hirviendo Una taza de licor de frutas Jugo de tres naranjas Dos tazas de harina Una cucharadita de polvo de hornear Una cucharadita de especias dulces varias Una pizca de sal Y una y media tazas de frutas confitadas Para el baño Agua cantidad necesaria Una taza de azúcar Y licor de naranja Para decorar Dos claras de huevo Cuatro tazas de azúcar impalpable El jugo de un limón Canela en rama Y especias en grano Estamos de regreso ya casi listos Recuerden que yo ya tengo esto en mi molde Y tengo que poner mis frutas hidratadas Miren yo no le puse en la base Porque suele pegarse Pero si ustedes quieren pueden mezclar Antes de colocar en el molde Y listo Cuando se pegan en la base Yo si prefiero ponerlas arriba Pero eso si equitativamente Para que todo el pastel tenga Las frutas Para apreciarlas Al momento de consumir Perfecto Y voy a colocar al horno Esta torta Por aproximadamente 45 minutos A 180 grados centígrados Así es que usted más o menos A los 30 minutos va a revisar En la cocción en el centro Y luego pues les va a dejar Un momento más Recuerden que va a depender Mucho de su horno Va a depender de que tan caliente sea Para que usted determine el tiempo Pero aproximadamente 45 minutos Es un tiempo prudencial Para que esté lista esa torta Ya tengo por acá listo mi baño Voy a apagar Y voy a dejar que se enfríe ligeramente Para lograr bañar la torta No vayan a bañar en la torta caliente Con el líquido caliente Sino al revés El líquido frío en la torta caliente Y el líquido caliente puede ser en la torta fría Entonces tengo por acá Unas claras de huevo Que voy a mezclar con algo de azúcar impalpable Para hacer mi cubierta Pero es importante que en este momento Yo dé paso a Julio César Para que nos dé una recomendación Cuando se trata de décora Analía, un consejo La casa de lujo y confort Con su propietario el señor Iván Pesantes 25 años de experiencia en ventas de decoración Artículos de bazar Electrodomésticos Ropa para hombres y mujeres Y además lencería de hogar Importadores directos de reconocidas marcas Como Santini Concepts Montefiori Y más Almacén principal en la calle Guaynacapac 430 y Sangurima Contamos con parqueadero propio Para clientes Atendemos de lunes a sábado De 8 am a 8 pm Nos cerramos al mediodía Y los domingos De 11 am a 7 pm Almacén sucursal Ubicado en la calle Luis Cordero 1075 Entre la Mar y Gran Colombia De lunes a sábado De 9 am a 7 y 30 pm Nos cerramos al mediodía Atendemos también los domingos Muchas gracias Es importante recomendación Julio César Así que si ustedes Quieren Ya saben en donde Pueden ir A donde pueden ir Para contratar la decoración De su hogar Así es que bueno Yo en este punto Que ya les hice algo de grumos Voy a quitar el batidor Porque es un batidor suave Entonces Mi mezcla Se va a ir tornando Más espesa Más espesa Y yo voy a evitar Que se vaya a quedar En las aspas Voy a utilizar una cuchara De madera Para mover y seguir agregando Azúcar impalpable Es abundante Entonces espesa la preparación Para que pueda cubrir muy bien El pastel Ahora aquí ustedes pueden agregar Lo que yo agregué Que son las claras de huevo Que de alguna manera Al momento de secar Se va a estar un poco más compacto O también pueden utilizar Jugo de naranja Jugo de limón Si es que ustedes quieren Que la preparación Sea ligeramente ácida Así es que ahí Estamos Y voy a agregar Unas gotas de jugo de limón De todas maneras Para darle un toque ácido Ustedes podrían reemplazar La clara de huevo Por el limón Solamente que Tengo que comentarles Que no va a estar La mezcla Tan firme Al momento de secarse Por el líquido En cambio acá Con las claras Vamos a tener Un poco más de textura Miren Esto todavía es líquido Así es que voy a seguir Agregando Azúcar Hasta tener Una mezcla Bastante Espesa Para lograr Lo que yo quiero Que se quede así Como chorreado En la torta Si ustedes quieren saber A quién deben contratar Cuando ustedes quieren limpiar Pues Julio César Nos va a decir Con quién Un consejo Para todos ustedes Austrolimpio Empresa dedicada A la limpieza Y mantenimiento integral De edificaciones Tales como Edificios Casas Oficinas Bancos Hospitales Hoteles Colegios Naves industriales Y mucho más Que cuenta con una experiencia De 7 años De servicio En la ciudad De Cuenca Muchas gracias Estén listo Recuerden que en honor Al tiempo Yo he preparado Una con anticipación Y si ustedes la miran Un poquito más obscura Pues es que yo le coloqué Algo de color caramelo También Para que tenga ese color O también cacao en polvo Como les decía Sin azúcar Entonces en este momento Lo que yo ya he hecho Es un primer baño Voy a hacer un segundo baño Y ustedes pueden bañar Varias veces Es más Dos, tres días Si quisieran Que se macere muy bien Con esta preparación ¿Para qué? Para que la torta No se torne seca Y tenga mucha humectación En el interior Yo voy a empezar A cubrir ya mi torta Con este glass royal Pero quiero en este momento Recomendarles Que si quieren verse bien Pues Julio Sosa Nos va a decir A dónde debemos ir Analía Una recomendación Que nos viene bien a todos Esbed Nadia Centro de belleza Con más de 35 años De experiencia Ofrece servicios Para el manejo De tu imagen De manera integral Mediante el cuidado Del cabello Uñas Piel Y cuerpo Por Navidad Regala a tus seres queridos Las gift cards De Esbed Nadia De 15 25 50 75 Y 100 dólares Para consumo En cualquiera De nuestros servicios Por Navidad Cada tarjeta viene Con el 20% De saldo adicional Encuéntranos en Avenida del Estadio 433 De 7 horas 30 A 20 horas O reserva tu cita Al 288-0106 Síguenos en Facebook En Esbed Nadia Ecuador Muchas gracias Julio César Por recomendarnos A dónde ir En estas fechas Para vernos muy bien Miren yo ya he cubierto Mi torta Con mi glass royal Si se mezcla Si se mezcla un poco Así el bizcocho Pues vamos a tomar Nuevo glass Y seguir cubriendo Pues miren Ustedes pueden acá Como colocar un poco más En el filo Y no se preocupen Porque vaya a caer A los costados Porque ya Va a ir cayendo Poco a poco Porque a pesar De que está espesa La mezcla En realidad Se suelta Así es que van A tener ahí Tranquilidad Para que caiga Y se vea muy bien Regada Ahí en los costados Pues yo quiero En este momento Recomendarles Que si usted Se perdió algo De la receta Que si usted Recién en este momento Vio que estamos De lavado Esta deliciosa torta Pues nos mire En nuestra página web www.telerama.es O también nos escriba Sus comentarios Sugerencias Y por supuesto Preguntas A redes sociales En Twitter Arroba Hoy Cocina S Y en Facebook Hoy en la cocina Si es que usted Tiene acceso A nosotros También Por nuestros teléfonos Que aparecen En pantalla Así es que bueno Ahí vamos A bajar un poquito Más Este glas Y dejamos ahí Que chorré Normalmente Vamos a decorar En este caso Voy a utilizar Una flor artificial ¿Por qué razón? Porque obviamente Si es que no es Una flor comestible Es delicado Colocar en una torta Que voy a consumir Es una flor artificial Que está limpia Y es alusiva A navidad Ahí vamos a poner Un par de nueces Si ustedes quieren Pues Unas ramitas De canela Que se vea Muy bien Esta torta Listo A ver Vamos a ir A la nuez Listo Muchísimas gracias Por acompañarnos El día de hoy Espero que les haya gustado Esta receta Que la disfruten En familia Que la preparen pronto Muchas gracias Y hasta mañana Hemos presentado Hoy en la cocina navideña ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!